Música Madre tierra, reina de los elementos Terra y ventos Fuego y agua cristalina Muchas gracias Por darnos los alimentos Ahora entiendo Toda eres Medicina Todos somos Medicina Mis hermanos Hoy te piden que los cures Con tu amor Sé que puedes ayudarlos Cuerpo y mente Y de todos sus dolores Abuelita Sé que puedes tú sanarlos Toda eres Medicina Si supieras Cuanto amor Cuanto amor Pude sentir Vivirías Solamente para amar Solamente para amar Solo basta Recordar Recordar Quien vive En ti Abre tu corazón y déjalo llegar Déjalo llegar, déjalo llegar, déjalo llegar Mis hermanos, hoy te piden que los cubres Con tu amor, sé que puedes ayudarlos Cuerpo y mente, y de todos sus dolores Ayahuasca, sé que puedes tú zararlos Toda eres, medicina Si supieras, cuánto amor puedes sentir Vivirías solamente para amar Solo basta recordar quien vive en ti Abre tu corazón y déjalo llegar El amor, el amor, déjalo llegar El amor, el amor, déjalo llegar El amor, el amor, déjalo llegar El amor, déjalo llegar El amor, déjalo llegar Adoro corazón El amor, déjalo llegar El amor, déjalo llegar El amor, déjalo llegar El amor, déjalo llegar